Soy Rebecca Black, su abogada de inmigración. Si tiene un caso con el servicio de inmigración, yo estoy aquí a su lado. Consultas gratis todos los sábados y domingos. Calma, despierta mi fe. Y es por ti, Venezuela, quien soy. Y es por ti, Venezuela, que canto esta canción. ¡Eh, Venezuela! Muy buenas tardes, querido público seguidor de Contigo Venezuela. Yo soy Edilina Hernández. Y Jessica González Lemos. Y en esta oportunidad vamos a grabar un programa bien especial, bien emotivo, bien actual, porque vamos a hablar de nuestro querido país de origen, Venezuela. Y tenemos con nosotros una invitada joven, brillante, talentosa, Gabriela Lomida. Muchas gracias por invitarme hoy. Gracias a ti por compartir este espacio con nosotros tan valioso y tan importante. Ya había escuchado muchísimo de ti antes de que llegaras aquí. Y hoy tengo el privilegio de conocerte. Es un placer para mí, que también soy comunicadora social de hace muchos años. Y me siento bien conmovida por el trabajo que sé que estás haciendo, que ya ustedes van a conocer a continuación. Bueno, bienvenida, Gabriela. Gracias. También quiero agradecerte pues la participación en Contigo Venezuela. Es una información muy valiosa la que tú vas a compartir. Y ya ustedes van a saber por qué, porque ella nos va a dar todos esos detalles de lo que ella está realizando. Ella es una joven venezolana, está realizando estudios universitarios en comunicación. Y bueno, y nos vienes a comentar todo este proceso de adaptación que ha tenido en este país. Cuéntanos, Gabriela, ¿cuándo llegaste tú acá a los Estados Unidos? ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Por qué estás estudiando ahora y muy pronto va a ser tu graduación? Sí. Bueno, yo llegué a Estados Unidos en el año 2015 como freshman en la universidad. Ok. Dejé a mi familia, tenía 18 años. Y bueno, empecé con una carrera en economía y me di cuenta ese primer semestre que no era lo que me apasionaba. Bueno, la adaptación fue bastante difícil, sobre todo a nivel de la comida. Ok, imagínate. Me hizo demasiada falta un pabellón criollo y una arepita, porque yo vivía en los dormitorios y ahí no hay cocina. Entonces, bueno, hay una, están los freshman 15 y bueno, fui víctima de los freshman 30. Me metí como 20 kilos. De verdad, Gabriela, pero ahora tú estás fitness. Claro, porque ya pasó el proceso de adaptación y ya se desintoxicó de todas esas cositas. Sí, sí. Así es. Y cuando llegaste y empezaste, ¿qué fue lo que te dijo, esto no es lo mío, economía, esto no es lo mío, me voy a inclinar más hacia comunicación social? Bueno, siempre yo he tenido como este amor por contar historias, por escribir. Y me di cuenta, viendo el currículum de economía, que eso no me iba a llevar a contar historias ni escribir como yo quería. Ok. Entonces, en mi segundo semestre como freshman, me decidí meter una clase de comunicación, de introducción a la comunicación. Ok. Y bueno, nada, empecé a aprender acerca de lo que eran las relaciones públicas, el periodismo y bueno, me llamó muchísimo la atención, me encantó. Me encanta, sí. Y el semestre siguiente tomé una clase de escritura de noticias y me costó muchísimo, o sea, nunca pensé que me iba a costar tanto, pero leí todo mi empeño y todo mi amor. Cómo debe ser, qué bonito. Y hoy en día soy la editora en jefe de mi periódico de la universidad. Wow, Gabriela. Oh, wow, qué logro tan importante y tan valioso, sobre todo cuando a uno le gusta, me encanta también escribir. Me siento bien identificada contigo porque a mí me encanta escribir, hablar. Cuando yo decidí que iba a estudiar comunicación, mi mamá me dijo que no podías hacer otra cosa. Yo no te veía en otra cosa que no fuera en eso, desde siempre, desde siempre, sí, desinhibida, me gustaba también, muchísimo me gusta escribir. Creo que tengo más facilidad para decir lo que siento cuando lo escribo. Es así. Uf, muchísimo más. Gabriela, pero también es importante porque tú estás diciendo que tú ahora eres la jefa. Y te da la oportunidad precisamente de poder realizar este tipo de documental que es muy importante porque tú lo estás realizando como ese proyecto y tú hablas con mucha pasión. Sí. Estás haciendo lo que te apasiona y eso ya es un factor del éxito. Es importante. Es muy importante. Coméntanos entonces cómo ha sido este proceso, cómo fue ese proceso o qué te llevó. Bueno, ya sabemos las razones por qué te llevó a realizar ese proyecto para poder mostrar la realidad cruda, porque es una realidad cruda. Coméntanos un poco cómo fue todo este proceso para que la gente sepa en referencia a tu documental. Bueno, como ya les dije, a mí me encanta contar historias y a través de mis historias a mí lo que me gusta hacer es educar. Así es. Te veo cara de profesora. Sí. Y bueno, nada, como mi tesis de grado para comunicación, para el major de comunicación, nos mandaron hacer un gran proyecto. Unas personas hicieron un podcast, otras hicieron un video, otras hicieron una campaña de relaciones públicas y yo quería hacer algo a través del medio audiovisual. Ok. Y bueno, nada, me puse a pensar y a pensar y no encontraba como lo que quería hacer. Primero empecé con un tema de que quería reportar acerca de refugiados y de la crisis de refugiados a nivel de lo que es África y Asia. Ajá. Y se me hizo muy difícil encontrar como testimonio, gente que quisiera... Que quisiera dar su testimonio. Claro. Porque es delitario. Para tener una fuente, para... tú tienes que tener tu cuenta. Exactamente. Difícil. Y bueno, nada, fui y hablé con unos grupos de refugiados y todo y se me hizo muy, muy difícil. Ok. Entonces, de modo que como que me... eso fue un tema horrible porque me puse a llorar, o sea, yo estaba en crisis. Porque no sabía qué hacer, no sabía qué hacer. Empezó la primera fase de la frustración que tienen todos los proyectos en su inicio. En nivel creativo, o sea, yo decía, pero ¿qué me está pasando? No puede ser, no tengo nada, o sea, ya es la mitad del semestre. Y de repente mi profesor se me acerca y me dice, bueno, pero tú que eres tan apasionada por la situación en Venezuela, ¿por qué no haces un documental acerca de eso? Y sin pensarlo, te vino la idea. O sea, si te pones a analizar ahorita, crudamente te voy a decir, que si te ibas a ir a la parte más sensible, yo creo que en Venezuela están peor que en África en este momento. Sí, sí, ¿no? Y yo después me dije a mí misma, ¿cómo no se me ocurrió? O sea, yo también... Pero siempre es bueno alguien que... No, alguien que está como fuera y ve las cosas de otra perspectiva, te puede dar la visión que te hacía falta y el empujón para llegar ahí. Es así. Entonces, por vacaciones de invierno, de Thanksgiving break, por decirlo así, mis papás me dijeron, bueno, ¿por qué no te vienes una semana para acá, para Venezuela? Con nosotros, a vernos, a ver a tu abuela, a tu familia. Yo, bueno, buenísimo. Y agarré mi cámara, y agarré mi trípode, y agarré mi memoria y me fui para Venezuela. Y le dije, papi, esto es lo que quiero hacer, ¿cómo lo vamos a hacer? Me dijo, bueno, te voy a conseguir un señor que te va a llevar en un carro y nos vamos a ir a los barrios más peligrosos de Caracas. Wow. Que hoy en día creo que son todos, por la necesidad y la situación tan difícil que viven allá. Sí. Recorrimos la bombilla, recorrimos la cota 905, o 907, una de las dos. Recorrimos coches. Estamos, para los que no nos conocen y no son de Venezuela, estamos hablando de uno de los sectores como, conocidos como zona roja, pero ya más que roja en Venezuela, la bombilla de Petare. De Petare. Que es un barrio como emblemático en la ciudad de Caracas, que es la capital de Venezuela, y que, bueno, conocido porque el sector popular como más rebelde, quizás, y que en su momento apoyaron muchísimo. El gobierno de Chávez estaba ahí, que hoy en día se ha confrontado con la realidad que está viviendo, versus el sueño que le había prometido ese gobierno. Han tenido como esa interacción más cercana a lo que es la verdadera crisis en Venezuela. Sí, Gabriela, pero este tema está muy interesante. Yo sé que hay mucha información, tú nos tienes mucha información, pero vamos a ir a unos cortes comerciales y enseguida regresamos más con nuestra invitada especial. Y es por ti, Venezuela, quien soy. Y es por ti, Venezuela.